Los menores que estaban ahí infringiendo el toque que queda en ese establecimiento empujados por los adultos deciden irse a esconder por allá a un cañal donde son también espantados por un vigilante que hizo unos disparos o que tal que hubiera habido una culebra o cualquier otro bicho raro entonces que sean también conscientes los empresarios, los dueños de discotecas que tener un menor ahí no es rentable socialmente para nadie puede que económicamente para ellos, pero socialmente no es el sitio para ellos estar un menor de edad consumiendo licor en las tardes de la noche en cualquier establecimiento nocturno De acuerdo a la normatividad palmirana, el caso de que sea reiterativo un establecimiento en estar aumentando menores, ¿qué puede suceder? ¿qué pasa con la licencia, con el funcionamiento? La primera vez se cierra por 7 días y después puede haber un cierre definitivo además de toda la trascendencia penal que pueda tener eso, momento determinado